Master Hacks, Noticias Mark Zuckerberg abrirá escuelas cerca de Silicon Valley Mark Zuckerberg y su esposa han revelado sus planes para instalar una escuela privada en una ciudad de Silicon Valley. El fundador de Facebook se mostró orgulloso por los planes de su esposa, Priscila Chan, de crear una escuela primaria en la ciudad de clase obrera de East Palo Alto. Cabe mencionar que Chan trabaja como pediatra y ha sido maestra. La salud y la educación están íntimamente conectadas, afirmó Mark en Facebook. Cuando los niños no están sanos, no pueden aprender tan fácilmente. Aunque Zuckerberg se ubica entre la ciudad de clase alta, Palo Alto y Menlo Park, East Palo Alto ha tenido mala reputación desde hace tiempo por el crimen y la pobreza. Al ofrecer cuidados de salud y educación en un solo lugar, el objetivo es apoyar a las familias y ayudar a niños de comunidades desfavorecidas que alcancen su máximo potencial, dijo Zuckerberg. En junio del año pasado, Mark y su esposa aportaron 120 millones de dólares en el área de las escuelas de la Bahía de San Francisco. Mejorar la educación pública en nuestro país y nuestra comunidad es algo que Priscila y yo realmente queremos, puntualizó Mark. Gracias. 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 Gracias.